¿Qué es un impuesto municipal? Bueno, la plusvalía es cuando, por ejemplo, cuando tú compras una vivienda, ¿no?, lo que tienes que pagar, ¿no?, como un impuesto que tienes que pagar cuando tú compras una vivienda. Creo que es un impuesto municipal que graba cuando vendes alguna propiedad. La plusvalía es un impuesto municipal, lo establece cada corporación, cada ayuntamiento, en función del número de habitantes, del año en que se adquirió la vivienda, del año en que se vende. Y lo cobra el ayuntamiento. Es un impuesto absolutamente local. La plusvalía, lo que la gente entiende es que cada vez que se produce una compra-venta, el vendedor está obligado al pago de la plusvalía. En el caso que tú me vienes a preguntar, del artículo del periódico El Mundo, surge la polémica porque es de una persona, alguien de aquí de Alcalá, que entrega la vivienda en dación en pago y se le gira el impuesto, la plusvalía, el impuesto municipal de incremento de valor de terreno. Es absolutamente legal. Es absolutamente legal. La gente, las familias que entregan su vivienda en pago, mientras no se cambie la ley, son ellas las que están obligadas al pago, salvo las que cumplan unos requisitos regulados en el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios. Pero el perfil de esos deudores hipotecarios que cumplen esos requisitos es muy limitado. Con lo cual, en la generalidad de los casos, la mayoría de las familias que además pierden su vivienda, resulta que están obligadas al pago de la plusvalía por esta ley. Mientras no se amplíe ese perfil de ingresos y de, bueno, hay una serie de requisitos para esas familias para excluirlo, o la corporación municipal cambie la norma y no lo van a hacer. Yo llegué a un acuerdo con el banco que era una de acción en pago. Y, bueno, en principio los dos salimos ganando el banco porque se llevó un piso revalorizado, digamos, y yo me quedé sin el lastre de la hipoteca. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando al poco tiempo me llegó una carta de Arca diciendo que tenía una plusvalía de más de 2.000 euros. Yo eso no me lo esperaba porque no vendí el piso. Fue una de acción en pago. En el momento de la de acción en pago el notario dijo que lo único que yo tenía que pagar era la plusvalía. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de lo que era la plusvalía. Firmamos la de acción y al poco tiempo me llega la carta de Arca con el montante de la plusvalía. Una cantidad, a mi parecer, desorbitada. 2.000 y pico de euros que le tengo que pagar al ayuntamiento por una venta que no hice. Plusvalía de acción en pago. Pues no, no tenía ni idea que exista a mí. Parecerme, creo que no es lo más correcto, desde luego. No lo sabía y no me parece correcto porque encima de que te quedas sin casa, tienes que seguir pagando algo que no es tuyo, pues no. No me parece correcto. Bueno, la verdad es que no lo sabía y la verdad es que me parece una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad total. Justo no lo veo. Ni veo justo esto ni muchas de las cosas que están haciendo y están pasando. Para nada, vamos. No, evidentemente no es nada ético porque si tú das el piso donde tú vives, lo das al banco porque no puedes pagarlo, es que no tienes dinero. Es que estás en una situación económica que no tienes donde agarrarte. Entonces, bueno, yo creo que el ayuntamiento debería ser consciente de eso y no sé si hacerte una rebaja o incluso no cobrártelo porque no tienes dinero. Por eso abandonas tu vivienda. Este Real Decreto es el 9 de marzo de medidas urgentes. Es muy reciente. Es muy reciente. Es decir, antes de este Real Decreto, todas las personas que daban en pago una vivienda, además estaban obligadas al pago de la plusvalía. Es decir, fíjate que poco sentido común que encima de que pierden la vivienda, tienen que pagar luego, después de haberla perdido, tienen que pagar un impuesto municipal. Aquí se da una situación, una vez más, de abuso de las entidades financieras. La familia que se ve abocada a una situación de desahucio, de una ejecución hipotecaria, psicológicamente no está bien. También, lógicamente, los servicios jurídicos o comerciales, la sucursal, las personas con las que tratan de la entidad financiera, una vez más abusan en el sentido de que se quedan con la vivienda. Es verdad que se produce una condonación de la deuda, que se quedan sin deuda, aunque no siempre. Hay veces que se produce una adacción en pago parcial, con lo cual pierden la vivienda, pero siguen siendo deudores a esa entidad financiera, y siguen, una vez que se ha producido la adacción en pago, son ellos los obligados al pago del impuesto municipal, de la plusvalía. No tiene lógica ninguna. El 95%, y existe la estadística, de las personas que han sido sujetos de una ejecución hipotecaria, no han sido asesoradas por ningún letrado. El 95%. También es lógico, es decir, si tú no tienes dinero para pagar, para salvar tu techo, no lo tienes para defenderte, para buscar asistencia jurídica. Sí es verdad que existe asistencia jurídica gratuita, es decir, existen abogados del turno de oficio que han podido asesorar a estas familias, pero psicológicamente ya digo que muchas de estas familias no reaccionan. En esa situación es una puerta abierta la adacción en pago. Cuando a ti te habla la entidad financiera de que se te acepta la disminución de la deuda o la condonación de la deuda total a través de la figura de la adacción en pago, tú ves el cielo abierto y no te planteas que no se ha terminado de cerrar el problema. ¿Qué ocurre? Que en muchas situaciones, cuando se produce la adacción en pago, meses después te gira el ayuntamiento de tu localidad el impuesto de la plusvalía y tienes que hacer frente a ello. El ayuntamiento sabe cuando se gira la plusvalía por qué concepto se gira. Tienen una copia de la escritura de adacción en pago en sus manos, entonces saben por qué se produce. Ahora no tienen por qué saber el origen de esa adacción en pago, pero a poco que lean la escritura, si ven que es una persona física, una familia la que le entrega a un banco, a una entidad financiera, la que le entrega la vivienda, pues blanco y en botella. Es decir, yo estoy entregando la vivienda a una entidad financiera por una sola razón, y es porque no les puedo pagar. Entonces, en ese tipo de situaciones, salvo los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión que reconocen el Real Decreto Ley 9 barra de 2012, de 9 de marzo, el resto siguen estando obligados al pago. Y no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Hablo de casos de adacción en pago de primera vivienda o residencia habitual, lógicamente. En los casos en los que se entrega la vivienda, tu vivienda habitual, no es que no sea razonable. Es que me parece una barbaridad que la familia que la pierde, que entrega su vivienda y que pierde el techo para sus hijos, encima tenga que pagar la pluralidad. Es una aberración. Debería pagarlo éticamente la entidad financiera. O sea, lo que ocurre es que la ley, a día de hoy, salvo los casos muy contados de deudores hipotecados en riesgo de exclusión, obliga al resto de los que entregan la vivienda a pagar la plusvalía. Pues para los vecinos nuestros de aquí de Alcalá, que se encuentren en una situación similar, deberían de dirigirse a Arca y llevarse una nota simple de la finca a la que se va a hacer la adacción en pago, e informar del importe que se ha acordado con la entidad financiera en el que se va a hacer la adacción en pago. Y ahí les deberían de hacer una previsión del importe a satisfacer en concepto de plusvalía. Y ellos deciden si quieren hacer la adacción en pago o no. Desde luego es un importe que no debería de influir la adacción en pago. Pero hay familias que no lo tienen ese dinero. Con lo cual deberían de acordar con la entidad financiera que ese importe lo debe de pagar la entidad financiera. Insisto, siempre para casos de vivienda habitual, de primera vivienda. Hombre, yo creo que todo es una entidad. Es decir, la culpa última creo yo que está en los bancos. Porque en los políticos me suena que están a sueldo de los bancos. Que los bancos son realmente los que manejan el sistema. Entonces, bueno, los políticos lo único que hacen es obedecer órdenes. En vez de obedecer las órdenes del pueblo, las obedecen de los bancos. Eso es lo que yo creo. Desde luego, si fuera político local y tuviera esa competencia, analizaría caso a caso cada adacción en pago. Y en función de los recursos de cada familia, le exigiría el pago o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!